Antes no, no había nada, era grama, lo que ves, era solamente grama, no era nada de eso. Los niños no tenían dónde jugar, las personas no tenían como dónde hacer su deporte. Ya miren lo que hoy es el día, es un parque que nos sirve para las personas adultas, para los niños tener sus ratos de despacimiento. Le hacemos mantenimiento, la grama, mantener los árboles que pusieron bien podados, que los cuiden los niños y mantenerlo bien organizadito. De todas maneras se les agradece mucho este regalo porque fue un regalo para Tulipanes. Miles abrazos y miles gracias a todos. Gracias Ministerio de Vivienda por este parque tan hermoso que nos dio, porque así todos los muchachos entretienen y nosotros hacemos el deporte acá bien bueno, en familia. Muchas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.